Javier, quiero hablarte de otra noticia que ya dice, noticia bomba en el Sáhara, amenazan con procesar a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional por complicidad en crímenes de guerra. Pero la decisión que ha tomado respecto al Sáhara, precisamente Sánchez, de entregar el Sáhara Occidental a Marruecos, le puede provocar también serios problemas judiciales, según informa E.C. Saharawi. Los servicios jurídicos del Frente Polisario plantean procesar a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional por complicidad en crímenes de guerra. Este medio recoge también unas declaraciones de Gilles Denver, abogado del Frente Polisario, en las que dice lo siguiente, se plantea la cuestión de procesar a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional por complicidad en crímenes de guerra por apoyar la adquisición de territorio saharawi por una fuerza armada. Añade además que dado que España, nombrada por la ONU como la potencia administradora del territorio no autónomo de Sáhara Occidental, Denver señaló que Madrid había entonces abandonado ese mandato por un acuerdo con Marruecos en total ilegalidad. E insistió en que la adquisición del territorio por la fuerza armada es un crimen de guerra que está tipificado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de la que España es miembro signatario. Es lo que pasa cuando se tiene que cumplir órdenes de muchos jefes sin pensar en el bien común y pensando exclusivamente en mantenerse en la poltrona. Se está metiendo en líos y nos alegramos mucho si algún día le vemos rindiendo cuentas delante de un juez valiente. Es lo que dice la noticia del diestro. Javier, ¿nos puedes explicar exactamente hasta qué punto el presidente del Gobierno podría acabar la Corte Penal Internacional por delitos de guerra, por este cambio o giro de 180 grados en la política de España respecto al Sáhara donde prácticamente se pone de al lado de una potencia agresora como Marruecos, de una potencia invasora y en contra de los derechos del pueblo saharauí y del derecho internacional? Bueno, pues yo supongo que hasta el punto en el que los abogados del Frente Polisario quieran o les dejen. Lo que es bien cierto es que, claro, cuando suceden este tipo de cosas te hacen mirar hacia ese lado. Entonces, cuando ha surgido toda la noticia del Sáhara, pues nosotros lógicamente hemos mirado hacia el Sáhara, a ver qué pasaba y qué se decía por allí. Y claro, cuando tú ves que mientras se está produciendo esta noticia, por otro lado, semanas antes, una de las noticias que publicaba este medio de comunicación era que el ejército marroquí había atacado con drones, había bombardeado con drones una escuela, o había bombardeado una población en la que habían matado a 15 personas, una de ellas un niño y otros bien jóvenes de 22 años, pues te das cuenta que a lo mejor nosotros estamos viviendo completamente despistados sobre lo que está pasando en el Sáhara. Y efectivamente va a tener mucha razón hilando las noticias, claro, que hemos ido leyendo estos días el abogado del Frente Polisario en cuanto, claro, a colaborar con Jiménez de Guerra, porque estamos hablando de esta noticia de la que te estoy hablando, se ha producido una semana antes de anunciarse esta sorpresa por parte del gobierno de Sánchez. Javier, tú acabas de hablar de que ha habido ataques del ejército de Marruecos a la población civil de Sáhara, nos escandalizamos, por ejemplo, cuando Rusia ataca a la población civil de Ucrania, ¿por qué no nos escandalizamos cuando el sátrapa de Marruecos ataca a la población civil a los saharauis y los mata de la zona que los está matando? ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad tan cínica? Bueno, pues yo creo que lo que pasa es lo que ha pasado casi siempre, que estamos mirando solo donde nos apuntan. Y cuando nos marcan, es lo mismo que te he dicho antes, cuando nos marcan con un dedo hacia un lado, pues todos miramos hacia ese lado y vemos cosas que no habíamos visto antes y de las que no habíamos estado pendientes. Ahora nos apuntan, nos están apuntando por un lado hacia el Sáhara y por otro lado nos apuntan hacia Rusia y Ucrania. Y estamos viendo en Rusia y Ucrania las situaciones que quieren que veamos, pero tampoco nos han dejado ver las que han pasado entre 2014 y 2022 con los ataques por parte del gobierno ucraniano a la zona del Donbass y todos los problemas que ha tenido la población rusa que vive allí. Entonces yo creo que directamente solo vamos a donde nos señalan con el dedo. Pero hay muchas guerras a nivel mundial. No es que haya una sola como la de Rusia y Ucrania, pero parece que existiera esa única guerra. Esa es la verdad.